Buenas tardes, estamos aquí en Electronic Zone Repair de nuevo dándole comienzo a un equipo el cual ha llegado a nuestro banco y laboratorio de reparaciones, servicios y análisis hablamos de una laptop Asus de las series GL para videogame y para alto gráfico por aquí voy a mostrar lo que viene siendo la tapadera esta es la tapa y por acá veamos el modelo, tal vez se puede apreciar GL703V muy bien, este equipo nos llega a nuestro laboratorio y banco de reparaciones para hacerle una reparación en el cual pues el equipo está totalmente muerto no prende nada, ni siquiera ningún LED de estado, está totalmente privado de su funcionamiento muy bien, vamos a utilizar de momento un multímetro en la escala de continuidad tengo una aguja, tengo una aguja para poder hacer mediciones este es la parte negativa de la otra aguja, está el chasis, aquí al HDMI y pues vamos a colocarnos en tierra y nos va a dar lo que viene siendo una resolución de continuidad de 0 ohm muy bien, este equipo no prende, de momento vamos a revisar algunas sub fuentes que es, me parece interesante comentarlo y grabarlo en este caso miren, por ejemplo, vamos viendo que yo anterior, con anterioridad ya veo revisando esta bobina el cual me da con línea aterrizada a tierra veamos primero que nada la parte que es la no aterrizada, se fijan y la parte que está aterrizada a tierra, esto no es normal, ni aquí ni en Japón veamos la lectura que nos va a dar esta medición que nos aloja nuestro Agilent y vemos que pues ni aquí ni en Japón, como comento, puede ser lo mismo esto que está aquí contra la tierra chasis ok, eso por un lado, ahora por el otro vamos viendo que en la parte que no tenemos corto pues obviamente no tenemos lectura me pudiera ir a resistencia, sabemos que es normal que nos mida una lectura pero ahorita no nos va a interesar mucho eso sabemos que tenemos una línea aterrizada a tierra que es la parte de hacia arriba digamos, quito la bobina, me engañó pude saber que el corto está de aquí para allá, es un decir y de aquí para acá no, es otro decir, bueno yéndonos por las líneas, me vengo topando con esta situación tengo otra bobina, el cual también nos va a medir corto ahora, corto a tierra de 0 ohm sabemos que si yo me coloco del otro lado de la bobina pues va a ser la misma bueno, creo que ahí está y bueno voy a hacer un pequeño zoom vamos a ver si es posible hacer un pequeño zoom aquí así un pequeño zoom ok, es que traigo los guantes de nitrilo y no me lo permiten hacer muy bien bueno, tenemos un capacitor aquí el cual es un chip capacitor y veamos que también del lado del capacitor tenemos una línea cruzada a tierra quiero que vean esto ¿se fijan? tenemos una lectura de 0 ohm entonces, mis sospechas no son ahora sí que erróneas tenemos una línea totalmente cruzada a tierra muy bien aquí de momento se acabó el trabajo para lo que viene siendo mi multímetro vamos a decirle bye a este multímetro voy a quitar esto así un poco ahora vamos a entrar con el método SICK yo ya tengo aquí esta punta en el sistema SICK que es el Check In Line Capacitor que viene siendo un medidor de, vamos a decir de distancia de tierra yo le llamo así, otros le llaman de otra manera en este caso lo que vamos a ver es por medio de resolución de milivoltios a un escala de 200 es una fuente el cual tenemos conectada a cada punta es un método Kelvin, un método a cuatro vías un método de cuatro vías alternativo para poder ver distancias de tierra por decir, no es lo mismo medir de aquí a aquí que de aquí a aquí el método SICK va a medir de aquí a aquí una lectura de 1 por decir y de aquí a aquí de medio o sea, de aquí a 5 y aquí a 1 entonces puede resolucionar la distancia de un inductor quiero ser un poco breve en esto hay otros videos que ya grabé sobre este asunto pero ahorita de momento no me quiero enfocar en ello bueno veamos esto tenemos un descanso de este digamos de de 1 aquí vamos a medir la tierra o sea, de tierra a tierra me va a dar, fíjense en esto .2 milivolts recordemos, no son ohms son milivolts creo que estamos en milivolts aquí está 200 milivolts ok es eso ¿por qué esta lectura? porque allá, si se fijan tengo la tierra en un orificio de donde va un tornillo bueno yo voy a medir la primera de las líneas que descubro en corto y veamos qué sucede tenemos una lectura de 1.4 milivolts ese es el corto ¿dónde está? lo ignoro pero ese es el corto aquí tenemos un aterrizamiento algo nos está mandando ahora sí que algo nos está mandando el voltaje que genera este celular que lo tengo alternativamente conectado a las puntas a tierra algo lo ignoro no lo sé al momento esa lectura es que se nos está yendo ese voltaje a tierra ok entonces voy a medir la otra parte y si se fijan pues no hay lectura ¿por qué? porque obviamente aquí esta línea está sana ¿no? en corto aquí todo claro muy bien vamos a grabarnos este número otra vez 1.5 perfecto 1.5 milivolts vámonos a pasar a la otra línea que les mostré ¿verdad? y fíjense en esto algo muy curioso tenemos 2.7 ok bueno 2.7 ahora vámonos al capacitor miren vámonos al capacitor y miren lo que nos va a marcar 1.6 muy bien pero acá nos marca alrededor de 1.4 quiere decir que de las dos partes en donde estoy midiendo el corto o los dos puntos para ser específico la parte más baja es esta no me importa si es por arriba o por abajo el corto pero la parte más baja es esta y como estamos hablando de distancias entonces por distancia y coordenada me está diciendo mi método C y C que el problema lo tengo más cerca de este punto o de esta área que de esta veamos de nuevo yo tengo una lectura el cual es de 1.5 pero si me voy a la tierra fíjense lo que me da la tierra ¿se fijan? yo tengo que buscar el punto más bajo de toda la tarjeta que se le asimile a este punto 2 obviamente no va a suceder no podemos tener un corto tan bajo puede haber un corto alto y ahí es donde está lo peligroso del asunto ¿por qué? porque si es un corto un poco alto hablando de impedancia pues ahí es donde nos vamos a meter más en problemas ya que este método no nos va a servir mucho pero de momento aquí me está sirviendo de maravilla porque yo sé que esta lectura baja en milivolts nos indica un corto y también sé que en esta parte de la bobina si yo le miro también tenemos un corto pero es un corto más alto quiere decir que mi corto no está tan cerca de aquí sino más bien de acá yo cuando coloco la bobina lo que va a suceder es que voy a pasar el corto de la parte de allá hacia la parte de acá ¿y qué pasa? contamino toda el área sana ahora sí que contamino un circuito bueno ahora no se va a quemar nada porque ya está quemado algo sencillamente está aterrizado el sistema del equipo manda obviamente a protección y no va a encender absolutamente ningún componente por así decirlo entonces nuestro método es eso claramente lo explico es una medición por medio de voltaje que estamos inyectando casi 4 voltios por punta y lo que estamos haciendo es vamos a tomar referencia de lo que viene siendo distancias entre esta pata y esta pata y esta ya sea la distancia entre este punto esta tierra hasta esta tierra obviamente como les explico supongamos que de aquí aquí hay un milivolt pues aquí sería medio milivolt es un decir y aquí pues una cuarta parte y aquí pues el descanso más el descanso más puro digamos así pues es lo que nos ofrece las propias ondas que sería un más o menos una lectura de eso lo que estamos viendo ahí punto 6 punto 8 según inclusive también la presión que ejerzamos sobre las puntas de nuestros multímetros pero es esto un resumen rápido sería aquí tenemos una línea aterrizada sin temor a equivocarme de 1.5 milivolts y acá tenemos una línea aterrizada o la misma línea aterrizada con 2.7 aquí no está el corto está más cerca mi corto acá que acá espero quede claro esto es el método 6C investiguen más es bastante fascinante utilizar este tipo de métodos no es nada complicado no es nada complicado investiguen asesórense este hagan sus apuntes si les va a servir yo sé que si les va a servir en un determinado momento no lo vamos a usar todos los días pero se va a usar en este momento me está ayudando de maravilla porque no voy a agarrarme quitando componentes y todo solamente he quitado un solo componente se los muestro se llama bobina quita esta bobina y yo ya aislé un circuito de otro para saber en qué parte exactamente está nuestro corto muy bien estamos aquí en Electronic Sound Repro un paso adelante en equipos de cómputo audio, video y potencia estamos en contacto y muy buenas tardes